Muy buenas amigos, yo soy... Ya estamos aquí una vez más en Switch On, otro sábado, este programa que estamos haciendo Ricardo, yo y Ricardo y yo Y pues esta semana hay muchas cosas divertidas, sobre todo en videojuegos, películas, se estrenaron nuevas películas, series Y este pues nada, vamos a comenzar de una sola vez Y bueno, empezamos con los días importantes desde Playstation Plus Ya que tendremos una baja considerable en la propuesta de nuestra suscripción de Playstation Plus en las tres modalidades Lo que son 12 meses, 3 meses y 1 mes Sabemos que antes costaban 60 dólares, 25 dólares y 10 dólares respectivamente Pues ahora van a bajar considerablemente a 40, 17 y 7 Esto nos va a facilitar más las cosas a todos los que estamos en Latinoamérica Porque este cambio solo se va a dar en Latinoamérica Playstation quiere llegar a más gente, quiere seguir conservando a los que usan Playstation Plus hasta la fecha Sí, y es importante porque habíamos estado hablando de que con este tema de China y Estados Unidos Pues podrían ir hacia arriba todo este tema de los videojuegos Sin embargo Playstation opta por una nueva estrategia Y ahora lo que vamos a tener es una suscripción más barata A diferencia por ejemplo de Xbox que está con su nueva suscripción Me conjuntan el Gold con el Game Pass Pues está en 215, 220 pesos más o menos Entonces esto del Playstation Plus también podría ser una buena opción Y sobre todo porque hay juegos muy buenos, ¿no? O sea, este mes, hablando ya, o sea, ya tenemos hilando lo que estamos diciendo ahora Cada mes a inicios de la primera semana salen los juegos que van a estar disponibles en la Playstation Plus Hasta la semana pasada teníamos que iba a hacer el nuevo PES, el nuevo Pro Evolution Soccer Que ya no se vaya mal así En 2019 iba a estar disponible a partir del mes de junio Junto con el videojuego Horizon Chains Turbo Sin embargo, este lunes sorprendió Playstation y dijo Pues ya saben qué, no va a estar el PES Sino que ahora vamos a traer el Detroit Become Human Un juego que sí ya estaba un poco barato en la Playstation Plus Sin embargo, optan por traer este Que es uno de los mejores títulos que también se ha presentado para esta consola Que lo tenemos aquí a nuestras espaldas Y pues si ustedes tienen Plus y no se habían dado cuenta de esto Pues vayan a bajarlo, ¿no? Porque es la edición deluxe digital Sí, aparte de este juego tiene muy poco de haber salido del mercado Solo apenas el año pasado, finales Y ha tenido un buen recibimiento Esto es, está basado en la cultura cyberpunk De un futuro distópico Donde conviven máquinas con humanos Y también los humanos son intermáquina Cosas de ese tipo Entonces, está gratis Como dices, es la versión deluxe Entonces vale la pena descargarlo Para todos los que tengan PlayStation Plus Y por otra parte Buenas noticias también para México Porque sabemos que hay dos retailers En México que venden videojuegos El cual es Game Planet Y Gamers Ahora Siempre fueron a la competencia Pero a partir de esta semana Anunciaron que va a haber una fusión Las dos compañías se van a fusionar Y las tiendas Gamers Van a desaparecer Se van a quedar con la marca de Game Planet Esta fusión lleva eso Pues van a quedar con la marca de Game Planet Y no va a haber más cambios Si no lo hacen para poder Llevar mejores ofertas a los jugadores Y todas las tiendas Pues van a tener un cambio Paulatinamente Para quedarse como Game Planet solamente Sí, exacto Aquí no cambia nada Porque de repente Cuando se anunció Esta fusión Esta fusión Primero Las primeras notas que salieron Fueron que Gamers Iba a cerrar Cosa que no No es cierta O sea Fue una fusión Y También tuvieron que salir A dar un comunicado Por parte de Gamers Donde decían Que toda la gente Que tuviera Juegos En preventa Que habían comprado En preventa Pues que no se preocuparan O sea Solamente es Cambios Legales A nivel de Marca Y no hay ningún problema Con la gente Que ya dio dinero Todo sigue De manera igual Entonces no se preocupe Porque Todo va a seguir Igual Aquí en México Van a seguir comprando Donde quieran En su tienda favorita Se concepa la plaza Pero Solo va a tener El nombre De Game Planet Y pues ahora Hablando de tecnología Ricardo Y de empresas Que se dedican A todo este tema De tecnología Yo sé que Tú también lo sufriste Y todas las personas Que nos están viendo Lo sufrieron Esta semana Pues Facebook Se cayó nuevamente Sufrió una Caída A nivel mundial Y lo más curioso Fue que No salieron a decir Nada Hasta después De 8 horas Por lo regular Cuando se hacen Este tipo de cosas Las compañías Pues salen De manera inmediata A dar Comunicados Cuando no lo hacen Es porque Se supone Que no es un problema Tan grande Sin embargo Sin embargo Sorprendió Que Facebook Salía hasta 8 horas después Salía a decir Que pues no Fue un error Que se debió Estaban haciendo Mantenimiento Por ahí Hubo un error Que hizo Que se cayera La plataforma Y no solo Facebook Si además No solo Se cayó Facebook Se cayó También Las mismas Empresas Que son parte De Facebook La cual es Instagram Y Whatsapp Entonces Lo que pasó En la semana Es que En ninguna De las redes Podías compartir Ni fotos Ni videos Y en algunos Casos Tampoco podían Compartir Audios Entonces Habías Entrabas a Instagram Y entrabas A la sección De historias Y veías Puras pantallas Negras Con la flechita De carga Y nada En Facebook Querías ver memes Y no podías ver memes Porque todo estaba También en pantalla De carga Y en Whatsapp Cualquier cosa Que te mandaran Que no fuera texto No podías ver nada Entonces Si fue Sabemos que No es una Que Facebook Se caiga No es noticia ya Porque se cae Muy constantemente Pero Cuando se juntan Todas Y se cae todo Que inclusive Reportaron Que algunas otras Redes Fuera de Facebook Y de De Instagram Y Whatsapp También se cayeron También empezaron A fallar La gente No puede hacer nada En internet Entonces entró Como el pánico De que es que está pasando Un caso por eso Se fueron todos A Twitter O mucha gente Se fue a Twitter Hicieron tendencia A esto de Instagram Down Facebook Down Y algo que también sucedió Fue que hicieron X videos Down Se cayó Es curioso también Porque de inicio Se supone que Empezó el mame De que No están funcionando Estas plataformas Pues vámonos A X videos No habían tirado La página Pero al final Después de que tanta gente Entra a la página Si se terminó Cayendo Entonces Fueron Muchas cosas Algunas fueron Como no a propósito Pero Si fueron Muchas plataformas Las que se dieron De baja Ese día Y como lo comentas Ya no es noticia Pero si es Estarrado Que se caigan Las tres Al mismo tiempo Y sobre todo Durante Ocho horas Entonces Pues ahí Esa es como La noticia Que dio Facebook Esta semana Si También Otra plataforma Que me cayó Hace dos semanas Justo con el estreno De Dark Y Evangelion Neon Genesis Evangelion Fue Netflix También se cayó Por tantas personas Que estuvieron viendo No sabemos si fue Evangelion O Dark Pero se cayó Hace dos semanas Pero lo importante En esta semana Es que Esta plataforma De Netflix Se está liando Con Easy El servicio De televisión Por cable Para ofrecer Un producto Donde puedas tener Ya una 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 suscripción De Netflix Con tu misma factura De Easy Si exacto Aquí Easy Bueno La más beneficiada Es Easy Porque es una Una plataforma De distribución De Pues ahora si Que de televisión Pero de manera digital No es análoga Todo esto De forma digital Y está uniendo Su catálogo De productos Y servicios Por Netflix Es la primera Que lo hace aquí En México Que no quiere decir O sea Ok yo tengo una suscripción No se Supongamos De 500 pesos Y por esos mismos 500 pesos Me van a dar Netflix No o sea Lo que yo digo Que quiere decir Es que a tu factura Le vas a poder sumar El servicio de Netflix Entonces pues Yo no le veo Tanto chiste Pero Ajá Exacto Pero la comunidad Es que tal vez Desde tu De tu decodificador Pues ahora vas a poder Encontrar No sé Tal vez los canales O un canal en específico Donde tengas eso En donde tengas que ir A una aplicación No sé Entonces Si es algo innovador Pero pues al final de cuentas Si te va a salir costando Lo mismo Ahora vámonos A un mundo más Físico A los cómics impresos Pues ahora sabemos Que The Walking Dead El cómic De Image Comics Va a llegar a su fin Bueno llegó a su fin En esta semana El 3 de julio Se publicó La última La última entrega De esta De esta saga Que lleva publicándose Desde 2003 Sabemos Que el personaje De Rick Grimes Sigue vivo En la serie La serie de televisión Y siguen sacando temporadas No sabemos cuándo van a terminar Pero Por la parte Del cómic Dicen Que después de la muerte De Rick Grimes No pueden seguir la serie Sin Rick No hay Walking Dead Si Esta edición 194 Fue Representa El final De la serie En el cómic Y por ahí Tuvo que salir El creador De De este universo Robert Kirkman A aclarar Que Pues por ahí Se habían filtrado Que la editora Image Comics Había pedido Algunas tapas De números De los números siguientes Que eran falsas Entonces pues a la gente Le pidió por ahí Que no entraran a internet Que tuvieran mucho cuidado Con lo que iban a encontrar En línea Porque pues podían Spoilerse O que iba a ser falso El contenido Que mejor esperaran ¿No? Hasta el 3 de julio Que se publicó Este nuevo cómic Y también nos dicen Que Dentro de este número Pues hay una Una carta ¿No? Larga Donde revelan Pues cuáles fueron Las decisiones Esto que ya comentas O sea Sin Rick No hay historia Y pues Dicen al final Más bien La carta dice al final Que Robert Kirkman Pues ya dice Que era el momento ideal Para acabar con esta historia ¿No? Entonces Pues ahora No sabemos Que van a hacer Con la serie Sabemos que No son No era una adaptación Fiel O sea No era una adaptación Tan fiel Estaba basada En los cómics Y los creadores De la serie Pues dicen que Tienen The Walking Dead Como para unos 10 años ¿No? Van a hacer Ahora ya películas Pero pues Quién sabe ¿No? Vimos Que fue lo que sucedió Con Fuego de Tronos Cuando se acabaron Las cosas Para seguir produciendo No Ya O sea Entonces A ver Que sucede ¿No? Con esta serie Y por otro lado Pues otra publicación Que también terminó Esta primera semana Terminó una era Exactamente Terminó una era Pues fue la revista Mad ¿No? Esta revista Que Original Estadounidense Y que pues llevaba ¿Cuántos años? 67 años 67 años En publicación O sea Que se había comenzado A publicar Y pues ahora Aquí sí fue No una decisión Tan en conjunto Pero pues sí Ya anunciaron Que la revista No va No va a continuar No sigue Y pues ahora Nos dejaron Sin esa sátira ¿No? Que caracterizaba Armando Sí Sabemos que también Esta revista Ha tenido Mucho peso En el mundo De las publicaciones Empresas También Tanto que ha Afectado a otros medios Como el cine La televisión Pero pues ahora Que termina Después de 67 años Sabemos que era Sátira Para todo tipo De cosas Hacía sátira De los políticos De las estrellas De todo Inclusive De las series Y siempre con un tono Muy ácido Para cualquier tema Que tocaba Sabemos que este tipo De publicaciones De periodismo satírico Tienen un poco De peligro De tactores De peligro De ser cerradas De que haya cualquier cosa Recordemos el caso De Charlie Hebdo Esta publicación Francesa Que tuvo un ataque Por parte De Isis Y bueno Todos sabemos Lo que pasó Ahí Sin embargo Se había mantenido Ahí Matt Había logrado mantenerse Y ahora Pues corrieron Ahí a personas Importantes Dentro de la revista Y esto fue Lo que En el cierre Entonces Hay cosas Que se pueden recordar De Matt Por ahí George Lucas Tuve un enfrentamiento Con ellos Pidiendo que retiraran Un cover Una tapa De la publicación Donde se utilizaban Con personajes De Star Wars También el personaje Quien es la La mascota De esta De esta publicación Pues una vez Que la primera vez Que lo pusieron Ya de ahí Como que se quedaron Se agarraron Para que siguiera En la revista Y pues se quedó ¿No? Para siempre Los 67 años Y creo que es La que todos Tenemos en mente Cuando tenemos O hablamos de Matt ¿No? Si Para los que les guste Esta Esta revista No va a estar Todo perdido Porque si Ya van a terminar De publicarla Ya hasta ahí Lo van a dejar En el número Que hayan llegado Pero Van DC Comics Va a estar Comercializando Una serie de colecciones Con diferentes números Con diferentes portadas Y libros Para que pues La gente que le gusta Que tenga su colección Este No está todo perdido Con Matt Solo sabemos Que ya no vamos a ver Nuevos números De esta De esta nueva revista Y también Como cada semana Ya estamos llegando Al final de Este programa Esta emisión Pero no sin antes Mencionarles las Menciones honoríficas Pagar la redundancia Y pues bueno Esto es lo más destacado De la semana Durante el marco De la junta anual De accionistas De Nintendo Shontaru Furukawa Dejó abierta La posibilidad De la llegada De la nueva versión Del Nintendo Switch Mini Esta semana Se liberó El primer trailer De Jumanji The Next Level Donde vemos El reveso De Karen Gillan Dwayne Johnson La Roca Chris Rock Y Jack Black En sus personajes Esta semana Se dieron a conocer Nuevas imágenes De la película Del Rey León Donde podemos ver A los personajes Junto con los actores Que les dan voz y gira También desde el otro lado Netflix Publicó una serie De fotografías promocionales De la nueva serie The Witcher Donde ya vemos Más claro Cómo será el personaje De Henry Cavill En el personaje De Gerald Rehubia El actor y comediante Terry Crews Que interpreta Alatrell Johnson En Y Donde Están Las Rubias Anunció que están en pláticas Para la segunda parte De esta película El director De Pacific Ring Uprising Desea hacer una película Sobre God of War Y menciona Que The Batista Sería su elección Para el papel de Kratos Los fans de Pokémon Piden la renuncia De Junichi Masuda Productor de la saga Después de que Se diera a conocer Que no iba a existir Una Pokédex nacional En el nuevo juego Espada y Escudo Los clásicos de la infancia Siguen volviendo Ya que se estrenó Un nuevo teaser trailer De Sailor Moon Eternal Que se estrenará En 2020 La película constará De dos partes Y se ha confirmado Que ambas se estrenarán En 2020 Mike Richardson Creador de The Mask Confesó que le encantaría Ver una nueva película Pero con una protagonista Femenina Los premios Ratsis Ya están contemplando La película The Joker De Joaquin Phoenix Para lo peor De el año 2019 Y pues bueno Ya con eso estamos llegando Al final de este programa Una semana más Ricardo Pero no queremos irnos Sin antes A tocar un tema Que también estuvo En boca de todos Esta semana ¿No? Si el tema De La Sirenita En su nuevo cast Con una persona Con una actriz negra Esta Hallibale Que fue casteada Para protagonizar A La Sirenita En su próxima adaptación Live Action Pues Como todos vieron En redes sociales Hay una pelea muy fuerte De si si la quieren Que no la quieren Principalmente Bajo el discurso De que no es la original La original es pelirroja Es de color blanco Y que están haciendo Lo que quieren Con las historias Digo Hay gente a la que no le importa Hay gente a la que si le importa Yo soy uno de ellos Si o sea Nosotros ni siquiera Vamos a ver la película No nos interesa La historia de La Sirenita Disney a mi si me gusta A él no Pero La historia de La Sirenita Es una de las historias Más aburridas De todo Disney Y dirán Entonces si no les importa Para que chingados Están diciendo Todo esto Pero el punto es que El punto es que La gente tiene que dejarse De tantas cosas Y más allá Disney tiene que dejar De hacer películas Live Action El problema de todo Es ese Tratar de pasar Las historias clásicas A un formato Live Action En lugar de crear Nuevas historias Teniendo todo el Todo el poder creativo Todo el poder tecnológico Para poder hacerlo Siguen haciendo Historias Live Action Que nadie pidió Que a nadie le interesan Y que tienen que dejar Morir ya esas Esas historias Porque ya fueron Ya tienen Ya tuvieron su momento Esa solo es la opinión Que dejamos aquí En la mesa Opinen lo que ustedes quieran Coméntenos Si no les parece Si les parece Y ya cada quien Tendrá su propia opinión Acerca de La Sirenita Y pues con esto Ahora sí Nos vemos la siguiente semana Con más de Switch On ¡Suscríbete!